Es difícil decirlo así en alto, decir, sí, me he sentido discriminada, es un poco violento, pero sí, pensad que cuando hablas de orientación sexual estás hablando de sexual, algo que va en la palabra, orientación sexual, y enseguida la gente lo meten con quién te acuestas, es el típico pensamiento, me interesa saber con quién te acuestas, me parece muy fuerte que se asuma que una persona quiere hacer su proyecto de vida con otra mujer, o un hombre con otro hombre, a solamente una cuestión sexual, es un proyecto de vida, es una forma de vivir. La gente joven viene muy fuerte, hicieron un proyecto, este último orgullo, que era Ciencia Arcoiris, y ves un montón de gente joven dándolo todo, pero gente más mayor, más de mi quinta, y mayores todavía no se ven tanto. Yo diría que falta un grande marlasca, que fue para el tema de jueces, pues en el mundo de la ciencia. En Plymouth, una cosa que se hacía, alumnos y profesores, es un curso de Quality, Diversity and Inclusion, según entras, condición sine qua non, es uno de las, igual que haces el de riesgos laborales, para enterarte por dónde está la escalera de incendios, hay un cursillo que te dice, mira, esto es vías inconsciente, que estás juzgando al alumno, estás juzgando las circunstancias, tienes que tener cuidado con esto. Y se hace. O sea, realmente saben que eso existe, que hay que ser abierto, que se habla de igualdad, de diversidad e inclusión continuamente, e importa. Aquí estamos pensando en dar dinero para la ciencia, ¿no? La ciencia inclusiva es, por supuesto, mejor ciencia. ¿Por qué? Hay un montonazo de estudios explicando que si pones un grupo de personas más heterogéneo, resuelve los problemas más rápido, pero a la vez, lo que queremos es tener un conjunto, si quieres tener a los mejores de toda la población haciendo ciencia, tendrás que tener a toda la población. No eliminar a las mujeres, que son un 51% de la población, y no eliminar a ningún colectivo. Imagínate que a Turing, a Alan Turing, de la máquina Enigma, de las películas, le dicen, no, tú eres gay, tú aquí lo trabajas. Pues igual habían ganado los nazis.